Teo Hernández, jugará esta temporada con la Real Sociedad ya que fue cedido por el Real Madrid. La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid CF para la sesión por una temporada de Teo Hernández, dijo el equipo vasco en un comunicado. Más noticias sobre fútbol aquí.El equipo merengue resaltó que el jugador solo fue cedido por una temporada, es decir hasta el 30 de junio de 2019, sin hacer precisa la opción de compra. Teo ya realizó los exámenes médicos para encontrarse con sus compañeras del semestre cuando viaje a Alemania, pues la Real Sociedad tiene prevista jugar dos partidos amistosos contra el Stuttgart y contra Friburgo. Los fichajes de Teo Hernández el lateral llegó al Madrid en julio de 2017, antes de firmar por seis temporadas Teo jugó con el Atlético de Madrid el club en donde se formó. Ahora el jugador tratará de reivindicarse en la Real Sociedad, tras una temporada en la que solo jugó minutos en 27 partidos. Hernández apenas pudo demostrar el juego desplegado la temporada pasada con el a la vez mientras fue cedido por el Atlético, pues disputó 36 partidos marcando dos goles y fue por esa actuación que el Real Madrid se fijó en él para su fichaje. Más noticias en MSN Tuca Ferretti revela la única forma en que dirigía el tri. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo o siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 00116. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 347. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 230. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1.38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja. Pizar. Medio tiempo 1.25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1.47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1.20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. 6. Futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1.3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin. El universal 055. Siguiente. En ambos torneos. Suscríbete. ¡Gracias!